Hola amigos, hoy quería hablarles de la evolución de las ardillas, pero antes que nada agradecerle a Optimus Prime por nuevamente colaborar con el canal. También agradecerles infinitamente a todos aquellos que desean y pueden colaborar por medio de los super gracias. Muchísimas gracias por ayudarme a traerles temas poco divulgados como este. Las ardillas son uno de los grupos de mamíferos silvestres más conocidos en las ciudades y alrededores. Se les puede ver en los parques, en los jardines y algunas veces hasta son mascotas. Esta familiaridad con las ardillas se debe en gran parte a su actividad diurna y sus hábitos gregarios. Dentro de su grupo los sistemas sociales varían desde solitarios como las marmotas hasta muy sociales como los perros de las praderas. Las ardillas son roedores pertenecientes a la familia de los ciúridos que se encuentran ampliamente distribuidos por todo el mundo y únicamente están ausentes en Madagascar, Oceanía, la Antártida y la Patagonia. En esta familia hay actualmente 273 especies distribuidas en 50 géneros que incluyen las ardillas terrestres, las marmotas, los perritos de las praderas, las ardillas voladoras o planeadoras, las arborícolas y las tamias que tienen sus madrigueras en la tierra o nidos en huecos de los árboles. Todas son de actividad diurna exceptuando a las ardillas voladoras que son nocturnas. Hay países donde hay muchísimas especies de ardillas. Nuestros amigos de México tienen 35 especies, en Costa Rica hay 6, en cambio en España y en la Argentina hay solamente dos ardillas nativas, aunque también hay ardillas invasoras como la problemática ardilla de panza roja asiática. Las ardillas se originaron en América del Norte, hay registros fósiles desde el oligoceno medio en Norteamérica y el pleistoceno en Sudamérica. Al parecer las ardillas terrestres y las planeadoras no aparecieron hasta el mioceno. Aunque nuestro viejo amigo Purgatorius que sobrevivió a los grandes dinosaurios se parece mucho a una ardilla, no está relacionado con los roedores, sino que es un protoprimate con una posición taxonómica incierta. Algunos dicen que fue un antepasado tanto de los primates verdaderos como de los plesiodapiformes y otros que los primates evolucionaron de los plesiodapiformes, por lo tanto Purgatorius sería nuestro abuelo evolutivo. Pero estos sí son parientes de las ardillas. Los milagaúlidos se conocen por fósiles de Norteamérica y China. El más antiguo miembro del grupo es Trilacogaulus que vivió hace 29 millones de años y el más reciente es Ceratogaulus el cual fue encontrado en estratos de 5 millones de años. Como podemos ver Ceratogaulus tenía dos cuernos arriba de la cabeza, bastante grandes en comparación con su tamaño. Es el único roedor con cuernos conocido y el animal con cuernos más pequeño encontrado hasta el día de hoy. Vivían en lo que ahora son las grandes llanuras de Norteamérica, principalmente en Nebraska. La utilidad de los cuernos de Ceratogaulus ha sido causa de mucha especulación, entre ellas la excavación, aunque es poco probable por la posición de los cuernos, rituales de apareamiento, combate o defensa contra depredadores. Debido a que no mostraban dimorfismo sexual en los cuernos, su papel en defensa puede ser el más probable. En la mayoría de los demás aspectos recuerdan a las marmotas modernas. Medían aproximadamente 30 centímetros de largo y tenían patas con poderosas garras para acabar. También tenían ojos pequeños y probablemente una visión pobre similar a la de un topo. Esto sugiere que eran animales de madriguera. Los científicos tienen unas cuantas dudas sobre las ardillas primitivas. Los hábitos arbóreos requieren muchas características morfológicas específicas, por ejemplo en las muñecas, en las caderas y en los tobillos. Entonces, ¿cuáles fueron la ecología y la morfología de los antepasados de las ardillas voladoras? Es decir, ¿eran arbóreas o terrestres? ¿Estos rasgos evolucionaron de una vez o evolucionaron de manera convergente en diferentes lugares? El estilo de vida de las ardillas terrestres es primitivo o es derivado y también se ha surgido más de una vez. Por lo pronto, un estudio publicado en 2004 halló que la probabilidad de que el antepasado de las ardillas fuera arbóreos es del 98%, 50 veces más que la probabilidad de que fuera terrestre. Este mismo estudio encontró que las ardillas voladoras evolucionaron de un grupo de ardillas arbóreas del nuevo mundo. Sigurilus, la ardilla pigmea de Sudamérica, y Ratufa, ardillas gigantes indomalayas, son los miembros basales de este grupo. La evidencia indica que las ardillas evolucionaron de los roedores, isquirómidos y parámidos. Paramis fue abundante en Norteamérica, Europa y Asia, desde el Paleoceno hasta el Eoceno. Es uno de los géneros de roedores más antiguos que se conocen y probablemente estos animales vivían en los árboles. Medían entre 50 y 60 centímetros. Los isquirómidos vivieron en Norteamérica a finales del Eoceno y principios del Oligoceno. Se trataba de animales de 60 centímetros de longitud, de un aspecto similar al de una rata. Tenían un par de incisivos bien desarrollados y cinco dedos con zarpas en cada pata que les servían para subir a los árboles, a diferencia de la mayoría de los mamíferos de su tiempo. Aunque estaban bien adaptados a la vida arborícola, fueron eventualmente desplazados por la competencia con los plesia dapiformes, antecesores o hermanos de los primates. La primera ardilla verdadera conocida es Siurus jeffersoni, del Oligoceno temprano de Montana, y tiene unos 35 millones de años. Era claramente una ardilla arbórea muy similar a las actuales. Vivir en los árboles fue un factor clave para la gran divergencia del grupo y su éxito en su radiación a gran parte del mundo. A finales del Oligoceno aparece la primera ardilla terrestre, Eteroxerus, del grupo de los serinos, que hoy mayormente se encuentran en Asia y África. Varios linajes de serinos son rastreables a través del Mioceno y Plioceno en Europa, en Asia Occidental y en África. En América del Norte, muchos linajes de ardillas terrestres aparecieron a finales del Oligoceno y florecieron durante todo el Mioceno, incluidos Proto-Spermophilus y Mio-Spermophilus. Les contaba que en España viven hoy en día dos especies de ardillas nativas, pero si viajáramos en el tiempo al Mioceno temprano, encontraríamos un grupo muy diverso de ardillas, compuesto por las ardillas terrestres Eteroxerus rubricati, Atlantoxerus blacki y Aragoxerus, los marmotinos Paleocyrus uteri y Spermophilinus, y también la ardilla voladora aliberia. De hecho, en España se encontró el esqueleto más antiguo de una ardilla voladora y que aportó nuevas evidencias que apoyan que las ardillas voladoras evolucionaron a partir de formas arborícolas entre 25 y 31 millones de años atrás. Sin embargo, los paleontólogos todavía no encontraron fósiles transicionales entre los dos grupos. En este estudio se modelizó el esqueleto en tres dimensiones, se reconstruyó su aspecto físico y realizaron un análisis evolutivo de todo el grupo. Este fósil provenía del vertedero de Can Mata, en Barcelona. Desde el año 2002, cuando comienzan las obras de ampliación de este depósito de residuos, los paleontólogos han controlado en todo momento la actividad de las máquinas y esto ha permitido recuperar decenas de miles de fósiles correspondientes a una diversa fauna de vertebrados, que incluye desde mastodontes hasta carnívoros con dientes de sable y también muchos primates, encontrando los restos de varias especies de grandes simios. Pero este, miopetaurista neogribensis, es la ardilla voladora, un hallazgo muy importante. Las ardillas voladoras no vuelan como los murciélagos y tienen una membrana de piel llamado patagio que va de las patas delanteras a las traseras que pueden extender cuando saltan de un árbol al otro para planear. Otros mamíferos como los lémures voladores o los petauros del azúcar también son planeadores, pero solamente las ardillas voladoras han llegado a ser muchas, 52 especies en la actualidad y estará ampliamente distribuidas por todo el hemisferio norte. Unos huesos muy especiales de la muñeca les permiten desplegar y sujetar el patagio. Para recuperar estos huesos minúsculos se criba todo el sedimento adherido al esqueleto y una vez examinados estos huesos inconfundibles, los investigadores pudieron demostrar que efectivamente miopetaurista planeaba. El gran número de piezas recuperadas permitió generar un modelo tridimensional del esqueleto a partir de tomografías computadas y múltiples fotografías. Miopetaurista era muy grande, de 2 kilogramos y con una envergadura de 40 centímetros. Por último quería mostrarles esta momia de ardilla terrestre que quedó congelada en el ártico hace 20.000 años. Y si este animalito les recuerda a alguien, cuéntenmelo en los comentarios. Un abrazo muy grande para todos ustedes.